vamos aquí vamos con mi clave seleccionamos en el semestre actual vamos a decir que vamos a necesitar uno de la recta mente y otros de los espectros capilla ok pero empezamos con directo imagen vamos a tener que crear varias ok porque necesitamos un rango según el magnitud lo vamos a ser de manera r es 24 dejamos en las coordinadas sabemos un script brincamos sobre la adquisición porque apunta suficiente bien para imágenes tal vez para espectroscopía si necesitamos una imagen de la adquisición y vamos en r por 60 segundos por tres exposiciones con este vídeo que ya es el standard me parece y es de binning y definimos el dithering aquí entonces tal vez queremos hacer varias así individuales con un set de 10 segundos pero 0 10 los 10 en el ejemplo de eso y luego los mismos para las zetas ok le voy a go submit no le gusta target name so ok vamos a lo que se llame ah los espacios o que ya creo right so here you put in lo que se no le gusta So, este es antes de mandarlo, ok, iniciamos en finding chart, ok, pero no vamos a hacer eso, entonces lo que vamos a hacer es regresar aquí y ya tenemos uno definido, ok. Ajá, pero lo que no me queda muy claro es, ¿cómo? Bueno, supongo que ese es el chiste, ¿no? Este, ¿cuánto tiempo después vamos a observar después de que suceda el GRB? O sea, sé que estamos en cola, pero ¿cómo nos dan? O ¿cómo sabemos en qué momento entramos? Porque por supuesto no podemos saber, o sea, eso es lo que entiendo, ¿no? Que hay que preparar diferentes opciones dependiendo del tiempo, pero ¿en qué momento nos avisan? Así de, entramos en este momento y observamos a partir de, entonces, 10 minutos, una hora, un día, ¿en qué momento nos dices? Un minuto no me mande para observar esta noche, este es otro proceso, ok. Ah, ok. Súper, yo pensé que se dejaba en la cola, ya, 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 ok. No, no, no. Ok. So, en ningún, no mandes estos blogs, ok, cuando viste que llegamos a, ok. Esta, ok. No mandes este, no, no, no continúes más allá de eso, ok, porque no, vas a mandar que observamos a un punto adecuado. Claro. Es básicamente, simplemente definir estos bloques, alright. Segundo, entender cuál bloque vamos a usar para qué, y para eso necesitan el Exposure Time Calculator. ¿Han visto eso? No. Right, um, instruments, ascierto. So, este es un pinche, um, aplicación de Java que tienes que bajar, ok, y correr. Y, yo lo tenía. Um, a ver si lo tengo. Um, a ver si lo tengo. Ok, ustedes no están viendo mi pantalla, déjenme ver mi pantalla correcta, completa. Ok. Ajá. So, baje este aquí que dice Launch, ok. Y lo que hizo fue en mi Downloads, ok, estoy aquí en Downloads. Ok. Ahí está. Alright, y luego en el Terminal, coro este comando aquí. Ay, yo no veo. ¿O sí se ve? ¿Ustedes ven algo? No, yo no veo nada. Está aquí en la página. Ah. Está aquí. Es que no está compartiendo, este, pantalla. Pantalla. Ah, perdón. Perdón, perdón. Right. So, hice click en Launch, dime cuándo se ve. Ya. Hice click en esta, Launch, sorry, SQL to Noise Ration Calculator. Y lo que hizo fue bajar este archivo, o seriesetc.gnlp, a mi Downloads. Y aquí estoy en un Terminal en mi Downloads. O sea, Java, W, ¿qué? Esta línea aquí, Java, WS. Ok, I have to say yes, you can run. There we go. So, for example, all right. Vamos a decir que estamos en la banda R, in broadband, ok, with punto nueve, sí, magnitud 21, vamos a hacer magnitud 24. Vamos, circle de energy, con 80 aquí, ok. Ahorita vemos por qué. Pero, ¿qué significa eso? I don't know, pero ahorita les he explicado. Vamos a hacer tres exposiciones de 60 segundos, ok, calculate, sin el olvido de 20. Ok, entonces la dejamos arriba de 10, 5, ¿qué buscamos? 10. Ok. Ok, yo creo que sería bueno tener gráficos con curvas de 10, 20 y, you know, magnitud, para cada observing block, ok. Tener una gráfica que dice la magnitud que esperamos con un sign de punto nueve. Bueno, básicamente, you know, magnitud señala ruido. Ok. Y líneas para buen sign, sin mediano, mal sign, y para tiempo oscuro, gris y brillante. ¿No? Y entonces, básicamente, con esta información sabemos que, alright, con este bloque, en estas condiciones, a esta magnitud, me da un señal ruido de 10, 5, lo que sea. Sí, bueno, 0.6, por ejemplo, intermedio, 1.2, y malo, 2, o no. Y entonces, ¿dónde está observando las condiciones de la temperatura? Punto nueve es el mediano. Ah, ok. Ok. De verdad, quejaron que pusimos punto nueve, punto ocho, en las simulaciones, porque ellos dicen que el mediano es punto nueve, pero punto ocho es lo que aparece aquí. So, el encircled energy, ok. Yo creo que este es hasta dónde pone su apertura, ok. Porque si lo pongo hasta cien, me baja dramáticamente mi apertura, porque aquí el aperture radius es 2.7, pero si pongo ochenta, ok, va a ser menor, ok, y aumento mi escena de ruido. Para un gaussiano, el óptimo, creo que es como punto cinco, la mitad de la energía, ok. Pero no importa mucho, a mí, tú ves que aquí tengo cincuenta y está diecinueve punto cinco. Lo pongo a ochenta, ok, lo pongo a ochenta, ok, lo pongo a ochenta y cinco, ¿dónde empieza esa? Bien, lo pongo a ochenta, ¿dónde empieza a bajar? Lo que pasa es que lo que quieres es, no quieres que esta sea cien. Claro. Luego aumenta tu apertura para captar más y más luz y bajas tu escena de ruido. Entonces ponlo a ochenta. Ok. Ok. So, mira, si quieren, en la propuesta hay estimaciones. Yo digo en la propuesta que, you know, para tantas exposiciones en tales condiciones sacámonos en el ruido de T. Intenta usar el ETC para verificar lo que estoy diciendo. Ok. Ajá, ok. Si estamos de acuerdo, muy bien. Si no estamos de acuerdo, alguien está equivocado. Y puede ser yo o puede ser ustedes, porque yo no soy experto en eso. Yo he usado muchos calculadores durante mi vida, pero no soy experto en OSIRIS. Ok. Bueno, está bien. Entonces nos dedicamos mañana a hacer estos bloques. Entendemos cómo funciona todo esto y aprendemos cómo funciona OSIRIS. Y hacemos que Nora esté orgulloso de nosotros el viernes. Ok. Y no nos regañe tanto. Ah, bueno. Siempre hay esperanza. Ya. Bueno, pues cualquier cosa escribimos, ¿vale? Pero si les hace sentir mejor, Nora regaña a mí también. Bueno, yo le mandé la propuesta. Ok. El borde de la propuesta. Me llamé. Platicamos por teléfono. El supremo comentario es, pues, esta propuesta, bajo ninguna circunstancia, ganaría tiempo en Germany. Ok. Wow. So, anyway. Bueno, pues muchas gracias. Ok. Mañana entonces nos dedicamos a esto y ya cualquier...